En su respectiva jornada deben de presentarse a trabajar los que trabajan en la mañana en su horario, los que están en la tarde de igual forma y en la noche también en el horario correspondiente. Así indicó el ministro de educación Oscar Hugo López en conferencia de prensa. No menos de 150 docentes se presentaron hoy en los establecimientos para preparar y recibir a 3 millones de estudiantes. También informó que se planea para este año mejorar la infraestructura de no menos de mil escuelas a nivel nacional con el apoyo del gobierno y organizaciones internacionales entre algunas de las metas. Vamos a implementar el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo, un sistema que viene a sustituir a la supervisión educativa que ya está caduca y que no daba para seguir en una forma adecuada ofreciendo el servicio. De manera que en el mes de febrero estaremos implementándolo y haremos un lanzamiento especial para el efecto. López aseguró que ya se ha entregado el material de texto en los idiomas mayas y restan los libros de texto en español. También el aval del aumento en los salarios de los maestros por medio de un acuerdo gubernativo. En ese sentido, para los profesores de nivel preprimario y primario, el salario inicial es de 3.642 quetzales, para el nivel del área rural, principalmente desde 3.592, y para tiempo completo de nivel medio desde 3.872 quetzales. Para DCA TV informó Noé Pérez.